Nervios de acero, 90 minutos para el final y solo uno de los dos, será campeón. Jugará la selección brasileña que se enfrentará a Francia. Señoras y señores, bienvenidos a la final del Mundial, el encuentro que paraliza el mundo entero. Dos países pendientes de sus selecciones en un partido que será brillante y de alegría. El Lusail Estadion lleva toda la semana engalanándose para esta gran final. Al micrófono, la mejor dupla, no se ha visto nada igual, desde Xavi Iniesta. Les habla González y Lama. Es el turno de Brasil, que se las verá con Francia. Esto es nada más y nada menos que la final del Mundial. Y se nota, uno puede notar la tensión y los nervios en las caras de los jugadores. Dominarlos puede ser clave, porque los nervios juegan un papel muy importante en un partido como este. Este es el once titular de Brasil para buscar la victoria. Alisson Becker será el encargado de mantener la portería a salvo. En el Militao jugarán defensa con Marquinhos. Casemiro junto a Fabinho en la media. Al final queda claro, el entrenador ha decidido salir con una sola referencia en punta. Se ve que confía ciegamente en su olfato de gol, Valolo, y que no cree necesario reforzar el ataque. Estos son los titulares de Francia. Hoy será Llori quien empiece bajo palos. Varane estará en línea de defensa con Dayot Upamecano. Por delante Fofana junto a Choameni en la media. Y los goles los pondrá Karim Benzema saliendo de inicio con nada menos que Mbappé. El torneo más prestigioso del mundo. Echa el cierre con un final no apto para Cardiaco. Danilo. La juega Rafinha. Marquinhos. Rafinha. Lucas Paquetá. No dura ahí. Oh, gol, gol de Brasil que golpea primero en la final del Mundial. Oye, Manolo, pues a mí este chaval me ha sorprendido. No pensaba yo que fuera a rematar al primer palo. Y mira cómo lo ha hecho y lo bien que ha acabado. Se reanuda el juego. Seguro que Francia quiere vengarse cuanto antes del gol recibido. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Excelente visión de juego! ¡Qué bueno Lloris evitar un gol! ¡Córner bien sacado! ¡Pero chaval, ¿dónde vas? ¡Que la portería no está ahí! Va a tener que revisarse la vista, ¿eh? ¡Córner bien sacado! ¡Y alejan el peligro! ¡Córner bien sacado! ¡Córner bien sacado! Vinicius Alex Telles controla la pelota No puede fallar Para Jolie pero el juego sigue Bueno pues pelota más Para el arquero que hace unos segundos Había salvado su equipo en una parada tremenda Gracias a él ahora van a poder respirar un poco Tendrán que hacerlo mejor para superarle La ponen al hueco Que estiraba Jolie Los ha salvado Manolo Neymar saca la esquina Justo por encima de la madera Madre de mi vida la que acaba de aliar el guardameta Es imperdonable Yo le he cambiado ahora mismo Por Dios que fallo Pero tampoco hay que ponerse así hombre Que van ganando Ya tendrán otra oportunidad Hoy no llegó por un pelo Pero se va por el lateral Rabián Entorpece el avance del jugador A Rafinha Que bien la remata el balón Neymar puede recibir el centro Gran acción defensiva Ha recuperado el cuero Vinicio Balón que pone Vinicio Lucha la pelota y la gana El árbitro nos pite De la ley de la ventaja para Francia Pito a la falta para no beneficiar al equipo infractor Y le perdona la tarjeta Para desesperación del equipo rival Que se echa las manos a la cabeza A ver Antonio que hay que andarse con mucho cuidado Con este tipo de lesiones ¿Qué noticias tienes? Mamma mía Yo no querría estar hermano En el pellejo del jugador Porque dolor desde luego tiene Habrá que esperar unos minutos A ver cómo A ver cómo acaba esto Gracias Antoñito Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras ¡Uy! 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 ¡Que pueda empatar! Parada de muchos kilotes de Alisson ¡Mbappé! Este equipo está moviendo muy bien la pelota ¡Penalti! ¡No hay duda! Ha pitado penalti sin amonestación Y creo que es lo justo Porque la entrada en realidad no era para tanto Hay infracción sí, pero no para la tarjeta ¡Ojito! Se viene al empate Se anticipa y la para ¡Qué bien aguantado hasta el final! ¡Qué bien aguantado hasta el final! Se la pasa el compañero para iniciar jugada Y la para sin inmutarse Tienen que rematar con más precisión No se pueden quejar de ir perdiendo Están creando muy poco peligro Y tienen menos precisión que una escopeta de feria El equipo tiene el esférico A partir de ahí es probar y probar Parecía fácil, pero eso no engaña La ponen corto Mbappé central esférico Balón fácil para Alisson Lucas Paquetá Sigue jugando Francia Mbappé Mbappé Recibe Griezmann Mbappé con posibilidad de marcar Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Se acaban los primeros 45 minutos En el Lusailes Arranca la segunda parte de la final del torneo más importante de la tierra Rabiot Rabiot Recibe Chomenil Entra y la recupera Este contraataque no tiene mala pinta Esto es lo que se llama cortar el peligro, verráis Upa Meccano El cuero para el Principito Lucas Paquetá Rafinha Es ahora o nunca ¡Uy! El tiro de en el travesaño Menuda ocasión Por poco, pero fuera de juego Movimiento en el banquillo francés Meymar ¡Codispara! Ese disparo es tan flojo como yo Griezmann El balón queda suelto después de esa entrada Podría buscar un pase Bloquea bien Paco no te despiste la hora que puede llegar el contraataque Tanta frisa y fue de risa Chomenil Falta táctica que te crió Y esa es de las que te suelen dejar una tarjetita bien maja de recuerdo A Fabiño le enseñan la cartulina amarilla Francia prepara una sustitución La vio tan claro que incluso Ha podido bloquearla Neymar Que viene el chicharro Ese era el gol de la tranquilidad ¡Qué fallo! Tiene razón, Anolo Pero bueno, parece que les tocará seguir sufriendo ¿Qué le vamos a hacer? Gran visión de juego Como no lo pade Acaba en gol Han podido cortar la jugada Benzema lidera el ataque Un corte soberbio Rafinha ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! ¡Benzema! Ha estado muy bien quedándose con la pelota Veo todo a favor para que se monte el contraataque ¡Que no, que no! ¡Que el equipo rival la recupera! ¡Que bien buscó el hueco! ¡Empapé! Parezco en el Principito ¡Ese corte ha salvado al equipo! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Desde ahí le puede pegar! ¡Buen trabajo defensivo! ¡Empapé podría apoyarse en sus compañeros! ¡Puede que este ataque sea el último cartucho del equipo! ¡Esa recuperación ha sido crucial! ¡Vamos! ¡Cuánto queda Ruiz! Pues un minutito más Manolo Pocas interrupciones hemos tenido Así que decisión acertada Muchas gracias Antonio Pasaba por allí y se la queda Y ya lo saben lo que esto significa Ya conocemos a la selección campeona del mundo Y lo cierto es que hay que reconocer Que se lo merecen Son el equipo con mayúsculas Que ha logrado abrirse paso Hasta la final y ganarla Siempre hay un poquito de resquemor de los demás Porque todos quieren estar ahí Pero dejando sus sentimientos a un lado y siendo justos Han sido el mejor equipo del torneo Son los nuevos campeones del mundo Que solo se consigue muy poquitas veces Y el premio Paco a tanto esfuerzo es esa preciosa copa dorada Que bonita La van alzar Aparece el capitán La levanta Arriba Que sepan en el mundo entero Quienes son los campeones Que emoción Que escenas para el recuerdo El torneo más prestigioso del mundo Echa el cierre con un final No apto para el cardíaco Lucas Paquetá